Estáis a punto de ver uno de los vídeos más especiales del canal. Andrés y yo nos hemos embarcado en una aventura que creo que nunca se ha visto en YouTube. Cuentan las leyendas antiguas que bajo las capas más profundas de la Tierra puede encontrarse el mineral más preciado de la historia, el diamante. En mineralogía, el diamante, del griego adamás, que significa invencible o inalterable, es un halotropo del carbono donde los átomos de carbono están dispuestos en una variante de la estructura cristalina cúbica centrada en la cara denominada red de diamante. Es la segunda forma más estable del carbono. Aproximadamente 130 millones de quilates son minados anualmente, con un valor total cercano a los 9.000 millones de dólares. Andrés y yo fuimos invitados a las minas de... Y yo, que escucha, es otro vídeo de Minecraft, que tampoco sabes lo que te quiero decir, ¿no? Así es, así es, disfrutando de este vídeo de Minecraft. Se lo dice el mejor, Wellington Q, es el campeón, me quité ya. Yo tengo dos filetes más, hay 11 filetes aquí. Vaya, hay comidilla para sobrevivir. ¿Qué te parece esas cosas que hacemos? Me parecen muy bonitas y muy nutritivas. Esqueleto, esqueleto. ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Andrés, por favor, ¿puedes venir a ayudarme? Sí, voy, voy, voy. No tengo arma, no tengo nada. Andrés, me está violando. Andrés, muy vasto. Voy, 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 tápate en algo. Am, también me mata con Am, ya ves. Estoy muerto, ya ves. ¿Qué dices? No me jodas. Uy, vos, menos mal que me lo he cargado. ¿Quién era Mortimer? No sé, tío, ¿quién coño es Mortimer? Mortimer es muy famoso de... Ah, ¿de los pitufos o qué? ¿Qué hablas? Joder, tonto. ¿Cómo que? Eso te ha quedado Guille. Guille, tú. Y ese agujero, tío, qué cosa más rara. ¿Eso es una rabín? ¿Qué? Es que, tío. Es que mira qué forma más rara de cortarse ahí la tierra, ¿no? ¿Es una rabín? Se supone que sí es una rabín. Sí, sí, ahí abajo y lava y todo. Qué guapo, vamos, vamos, vamos. Es que además... Andrés. Es para la noche, tío. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a estar afuera. ¿Dónde estás? Aquí, aquí debajo de tu seta. Mi seta, tío. Mira, además está el agua esta aquí. Bueno, bueno, es que está todo guapo, tío. No te motive, ¿eh? Achar más por culo. Voy a hacer un 360, ¿vale? Me lo había jugado. Me lo había jugado, ¿eh? Vale. Vamos, ¿eh? ¡360! ¡Uoooh! Eso es complicado, ¿eh? No tengo ni el chico, tío. Puta, dámela. Son míos, hijo de puta. ¡Oh, me lo quedo! ¡Vámonos! Espera. Este filete pa' mí. Hijo puta, maricón. A ver quién coge el primer pollo, ¿eh? Todavía no, todavía no. Una, dos. ¡Ay, coño! ¡Se me ha ido y toco! ¡Avo! ¡Hijo de puta, tío! A mí se me ha ido. Le estaba dando y se me ha ido un ratón para el lado y toco. Venga, segundo pollo, ¿eh? ¡Hijo de puta, tío! ¡Avo! Le da rapidísimo. ¿Qué coño haces? Las pajas, eso es. ¡Una, doy! ¡Oh, qué mal, hombre! ¡Ah! ¡Vamos, otra vez, chaval! ¿En serio, Val? El que coja este pollo es el ganador del mundo. El que coja este pollo ha ganado todo. Pero, ¿hay que darle algo más? No, clic nomás. ¿Dale clic? ¡Ah, es verdad! Vale, es que yo le estaba dando al Mayur, no sé por qué. Venga, este, este. Este es el que gana todo. ¡Va! ¿Qué dices? ¡Sí! Si lo tenía yo en la mano. Mira, mira, Andrés, mírame. Andrés, mírame. Andrés, mírame. ¡Uy! ¡Yom, yom, yom! ¿Qué comerán? No, no, no. ¡Tiene un chico! ¿Te acabas de peer? ¿Qué va? ¿Qué va de qué, tío? ¿Qué? ¿Qué me ha crujido la silla? Sí, una picha. ¡Una picha! Eso ha sido un peo de ídolo bueno, además. ¡Oh, oro, oro, oro! Uno más inútil de todo Minecraft. No, no, para algunas cosas se necesitan. ¿Para la experiencia se necesitaba? Que te calles Déjame la mesa crasheo que me voy a hacer un piquito No Déjamelo No Dámelo No Dámelo No vaya a venir, ¿eh? Te doy, ¿eh? ¿Qué te doy? ¡Oiga! Eh, oigo un zombi, oigo un zombi, André, ven Vállate Vente para acá, ¿quién fue yo? Que no te calles, un momento, espérate ¿Te acuerdas que antes le daba al F3 y salían encima de los monstruos con los números? Sí, sí, sí Y yo, no te hablo en todo lo que queda de tarde Se me rompió el Picasso Se me rompió el Picasso de tanto usarlo Así que acababa, así, así Así que acababa, así, así Así que acababa, así, así Así que acababa que yo la vi A ver si te pones a cantar, encuentra las cosas Eh, holy fuck André, no me empujes, por la madre que te parió, tío Bien, bien, hemos encontrado una huevecica Eh, cuidado, amigo Amigo, quítese Aquí suena gente con chochito húmedo ¿Por qué no explotan algunas veces los...? ¡Ah! Pero, tío, vamos a ver Desde cuando sois tan letales Me cago en la puta Y además el daño que hacen, ¿a ver? Qué exagerado Escucha, como me tiran a la lava Tú verás Tú verás las risas Y el André ayudando Pero, tío, pica recto, maricón ¡Ah! Qué grande eres, Juanito André, si me empujas, muero Yo no sé si tú eso lo entiendes Sí, pero callate un momento Joder con que me calles, chaval André, me estás empujando, tío Vale, pero déjame un momento pasar Pero, Andrés, quita Hostia, qué coño ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? No sé, ¿un bicho nuevo o qué? No, ¿ha salido una piedra? Ah, pues puede ser, claro Mira, mira, otro, otro ¿Lo ves? Sí, 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 es verdad ¿Eso qué era? Eso eran los bichos estos que estaban cerca De las estranjoles, ¿no? Qué feo es, ¿no? Parece un gusano Espérate que estos a lo mejor dan cosas buenas O a lo mejor no Y ojalá encontre una mina, tío Ojalá te callase alguna vez Pues, Juanito, Juanito, ven aquí ¿Qué? ¿Qué pasa? Un momento, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Y por qué me has creído todo rápido, no? Hostia, puta ¿Qué hay tres, en serio? Me cago en la puta Ah, no, tres, ¿no? Cuatro, Illo Illo, pues ya me podía Illo, que hablo Ya podía haber habido ¿Y yo? ¿André? Ya podía haber habido más Es que es súper complicada esa frase Eh, Illo, que esto conecta con esto ¿Qué cojón? Esto conecta con esto ¿De dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes son? Mira, mira, mira Mira, mira Hostia, lo siento, lo siento A ver, espérate Andrés, debajo de este... ¿Qué haces? No me piques esta piedra No me piques esta piedra Si piques esta piedra Si piques esta piedra ¿Qué pasa? No, no, tiene otra debajo ¡No, no, no! ¡Andrés! ¡No puede ser! ¡Juan! ¡Vamos, ayúdame ¡Ayúdame! ¡Vígame a mí! Pero ¿por qué no me has ayudado, hijo de la gran puta? Porque yo aquí que pinto ahora, en verdad ¿Me das algo? Sí, claro ¿Pico o algo? Yo que sé No, pico no tengo Pues me estoy picando con esto Tomatelo, bien ¿Y yo para qué quiero piedra? Uf, ya en casita Voy a hacer un cubo Ya lo he hecho Vamos a ir ahí abajo Pillo agua Y... No me mire con esa cara Mira, para allá ¿Eso qué es? Lo que hay al lado del creep ese ¿Eso hay nieve? ¿El qué, capullo? Y yo me pongo yo si quieres No me vayas, tira otra vez Que me matas, ¿eh? Si me tira otra vez me matas Vale Al lado Tos psicópatas Mira, Andrés ¿Ves tú este oro que has conseguido? Lo tiro para abajo Mira, mira como tiro uno, ¿eh? Uy A cogerlo ¡Hostia, cabrón! Ah, que cuando te agachas No hay retroceso, ¿o qué? Pero no me de con eso, cabrón Que me voy a reventar Yo estoy acá, cabrón ¡Ah, para abajo! ¡Uy, chaval! Un corazón ¿En serio? Te ha salvado el agua Buena tarde Charde, ¿no, tío? Pase, pase Venga, pa' acá No paso, tío Amigo, venga a mi casa Y me parece que he estado en una sauna Dar al F5 F5 huele que no lo veo aquí Amigo, nos vamos a Ventura Y yo, y no lo matamos No, esto que musón, tío Eh, mira, aquí hay hierro, el oro que he tirado Aquí hay hierro, el oro que he tirado ¿Esto es lo que ahora? No Estorbo, es lo que tú dices, Juan, parece mi simienta Estorbo, señor Es que lo peor de todo es que ha entrado con las sábanas Entra con las sábanas para ponerse en la cama y dice Te estorbo Tu maltratada ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Hostia, a la aldea, vamos a la aldea Vamos a la aldea, ay Vale, ¿qué pasa? Más flojito, estoy hablando flojito Guau, ¿me puedo ir yo a Barcelona con vosotros? No Te dice que no ¿Cómo que no? Un Enderman, lo matamos, vamos a matarlo Bueno, lo matas tú, Usa, yo no tengo nada Pues lo mato yo Pues venga Pues venga, me sobran los huevos Hola, señor ¿Te ha dado? A ver Ya a ver que sí te ha dado tú Me ha dado lo mío y lo de mi prima Tío, ¿por qué en la mesa de crafteo hay un hacha que sí hay en el juego, pero hay un serrucho que no hay? No hay, no hay, ni hay Sí, el serrucho El serrucho La alba, la alba, la alba, la alba, la alba, la alba, la alba y la alba Y yo, la alba, la alba Hola Tipo Díjame, amigo ¡Papá! ¿Estás baja? Y ahora puedes... Un momento Un momento, amigo ¿Ahora, amigo? ¿Y? Ahora choma por culo chope He tomado por culo maricón Uy mierda mierda Nos molamos a pagar pelín He quitado el cuadro En serio maricón Ah que lo tengo yo, te estoy quitando el cuadro Esto que es para diseñar ahora Uy se ha dado lindo eh Uy hijo de puta Seguimos 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 hermano Me piro amigo me piro Yo me piro de aquí Medio corazón hermano estamos mas muertos que pelín Estas muertos toro Yo he cogido otra Vaya mao chulo Me parto Me piro me piro me piro Cabrolin No 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 En plan No Que que cojones se escucha, Auntie Tio Yo no va todo lagueado, Tio Sí, sí, sí No Súper, súper fatal, pero Pero esto que mierda Camila, mira el pato que guapo ostia que dices parece lo que hacen la gente por ahi puto pato aqui por la cara ostia puta chaval ostia puta ostia puta chaval ostia puta chaval que dices esos que son esos bichos ni idea tio es un mago este no quírenlo tiene espada y todo como como cuidado que viene otro viene uno con un hacha eh estos son magos tio y este con el hacha y yo que vienen los danza al pais y yo aqui hay que venir equipao eh mira has visto lo que esta haciendo lo que esta generando el suelo sale como pincho el suelo mira mira acercate a ese los diablos no me hacen nada si coño te estan persiguiendo quiero bajar o quiero subir a otro lado donde estan las escaleras tio mira el pollo aqui estoy salvo no? o pueden subir a ver el tio ese me mete una chazi me mata eh me da miedo tio no 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 no